Tú también. No sé hablar de cosas de chicas. ¿Qué tal? Pues... Estoy fatal, estoy fatal. Yo... Hace seis meses estaba robando chuches a los niños y ahora todos quieren que me comporte como una dama de la corte y no tengo ni idea de cómo seguir con el numerito. No sigas. ¿Ves? Era una chorrada. A lo mejor no. Siempre vamos a ser chicos de la isla. He intentado olvidarlo. De verdad lo he intentado. Pero son nuestras raíces. Hicimos lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. Y nos convertimos en lo que somos. Nunca seremos como la gente de por aquí. Y está bien. Está bien. No podemos fingir. No. Sí, sobre todo soy mi libro de hechizos. Si a Ben no le gusta tu verdadero yo... No es para ti. Me gusta eso. Dale una oportunidad. Voy a hacerle unos cambios a tu vestido. Y si te apetece, solo si te apetece, te espero. ¿Vale? Gracias. Vamos, chaval. Ven al cotillón esta noche. ¿Vale? Si Ben no es... lo bastante listo para quererte y no aguantas un día más, te llevaré de vuelta mañana. ¿Hecho?